Noches sin dormir, revolución de las hormonas, encuentros con tu propia sombra y un poco de aislamiento social. Cuando empiezas a sacar cabeza y a normalizar tu vida para volver al trabajo, al otro trabajo, ha pasado un año de excedencia cuidando a tu hijo y llegas a la agencia y te dicen ¿pero tú estás segura de que quieres volver a trabajar y encima teniéndome una jornada reducida? Pues así me quedé, con esta cara de a lo mejor no. Esa misma noche llegaba con mi hijo que tenía un añito en la mochila de Upalí a mi casa y pensé, adiós pongo por testigo, adiós pongo por testigo, de que yo voy a crear una empresa en la que la mamá sea el foco, el centro. Sí, valorando lo que sabemos hacer, comunicar, recomendar, somos grandes prescriptoras, ¿no? Para eso nos utilizan en la publicidad el bote de Colón, todo está limpio. Pero también podemos influir muy positivamente en la sociedad y en el mundo y por eso estoy aquí, con vosotras. El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, empecé a escribir en un blog, mamapruz.org. Hacía cinco años. Compartía mis recomendaciones en primera persona sobre lugares, productos y servicios que yo misma probaba y que compartía con la comunidad de familias. Poco a poco se fueron uniendo personas. Después de cinco años, a día de hoy, hemos creado esta empresa en Barcelona. Y hoy estoy aquí porque tengo un gran desafío y es llevar esto más lejos. Me gustaría realmente que mamapruz exista también en Madrid, en Londres, en París, en Santiago de Chile, en Roma, en cualquier ciudad donde haya mujeres que quieran, como yo, plantearse este desafío de influenciar positivamente en la sociedad y crear un modelo de negocio, un trabajo en el que sea un valor realmente ser una madre y no un handicap. Muchas gracias.